¿Qué tal gente? Hoy estoy grabando pero sin la intención de ir a ningún sitio. Ayer jueves no pude coger el coche porque tengo visita en casa y ha tocado hacer muchas cosas. Y mi mujer me lo preguntó, ¿hoy has cogido el coche? Y yo, no, no me ha dado tiempo. Así que hoy, aunque mi hermana va a llegar a las 8 y 20 al aeropuerto, vamos a darle una vueltecita. Voy a dar una vuelta por el barrio, voy a salir un poquito a la M40, un poco tampoco volver. Y simplemente hacer un poco de ruta y contacto, contacto con el embrague y con los pedales. Que por cierto, el señor Miguel Ángel Cabrera ya tiene su carro mato muy chulo. Estamos deseando ver más fotos tuyas en las redes. Ya sé que mandas pero así somos tus seguidores, no tenemos nunca suficiente compañero. Bueno chicos, aquí estoy. He salido fuera a la M40, le he dado bastante cerita a la M40. Con lo cual estoy bastante contento porque, bueno, hacía tiempo que no salía autovía. Y me he defendido bien. Y eso que en una incorporación había tres autobuses que no me dejaban. Ellos salían y yo quería entrar y no había forma. Fue un poco rollo. Y luego en una incorporación había un tío que iba tan lento que no me dejaba salir. Al final ha frenado tanto que me ha dejado salir, lo cual le agradeció. Y yo que no soy muy rápido de reflejos, pues yo pensaba, pero bueno, ¿me deja salir? ¿no me deja salir? En fin, que poco a poco. Poquito a poco, chicos. No sé qué hora es, pero bueno. Bueno, muy contento porque he estado maniobrando, he estado aparcando. No, chica, ¿qué haces? Decídete. En fin, qué cosas, qué cosas, chavales. Hay que tener mil ojos. Así que bueno, que eso, que he estado ahí saliendo a la autovía, ahí súper guay. Bastante interesante porque me he metido en situaciones, pues las que me voy a ver. El martes tengo que llevar el coche a un polígono industrial y aquí esto es como el Kung Fu. Hay que ir practicando, chavales. Y nada, despacito. Si tengo que ir a 90 cuando todo el mundo va a 120, pues yo voy a 90. ¿Que a alguien le molesta? Pues lo siento mucho, de verdad. Yo quiero ir a una velocidad a la que pueda manejar mi coche. Hay una aparcando, ahora nos paramos y todos somos pacientes. La verdad es que fue una de las virtudes, me lo decía un amigo de Colombia, una de las mejores virtudes que podemos tener los conductores es paciencia. Porque como pierdas los nervios, tío, malamente. Muy malamente. Y luego ya, pues, pillarle el puntillo al coche. Pillarle el puntillo al coche y no ser tan brusco, que yo soy un poquito brusco. Pero bueno, la verdad es que te vas haciendo. Yo hay ciertos videojuegos que se me han dado mal. Y a base de practicar, pues bueno, uno les ha ido cogiendo el puntillo y... Y punto. ¡Ostras, ambulancia! ¿Cabré? No cabré. ¡Qué po! Lo que es eso. este coche tiene un giro que aquí es cuando uno oye la voz de su profe que dice julio mírame los espejos y la otra el otro sabio consejo que es julio vea lo fácil y aquí estamos que sí que se me ha calado una vez en una tontería por un por una ansiedad de esas que tengo pero pero bastante bien he pillado el coche bastante bien bastante tranquilo está bastante tranquilo he tenido esas dos situaciones complicadas que han sido pues esa incorporación de los autobuses mientras yo me tenía que meter ellos estaban obligados a dejarme meterme aunque iban más adelantados que yo y luego en la salida pues un coche iba muy lentito al final el tío me ha dejado pasar y es que no le quedaba otra es que si no me tengo que parar me tengo que parar en un carril de aceleración con gente que iba detrás la verdad que conducir tiene sus riesgos no hay que dramatizar ni nada pero pero tiene sus riesgos que duda cabe y bueno está conduciendo en todo momento pues con con el aire quería no pisar el gordillo esas son manías que tengo de conductor maniático y se me ha despegado la L que se me ha despegado de la ventosa de arriba en fin qué cosa podría haberlo dejado debajo del árbol lo que pasa es que debajo del árbol se me pringa bastante así que nada hoy hoy hago una semana con el carnet de conducir hoy es viernes y me siento bastante desenvuelto bastante tranquilo cuando estoy en casa digo venga sal a conducir dices tú juega que pero no y hoy he hecho más de lo que pensaba pues pensaba incorporarme levemente a la m40 al final me dejado pasar la salida luego se me ha pasado la salida he tenido que activar Waze y decirle llévame a casa Waze y Waze me ha dicho venga tira por aquí por allá pum 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 y me he cogido una salida antes en mi antiguo barrio para callejear un poco y bien muy bien incluso con el aire acondicionado así que súper contento eso es todo amigos estoy desenvuelto y Gracias por ver el video.